El nuevo Megane cuenta con un sistema de climatización automático. Puede seleccionar uno de los tres programas suave, normal y rápido. Esto permite suavizar, optimizar o acentuar el rendimiento del sistema para alcanzar el nivel de confort elegido. Y ajustar la parte izquierda y o la parte derecha del habitáculo de manera independiente. La función visión clara le permite descongelar y desempañar el parabrisas y la luneta trasera, las ventanillas laterales y los retrovisores exteriores rápidamente. Para que pueda contar con la mejor calidad de aire dentro del habitáculo, hay un sistema que controla la calidad del aire fuera del vehículo. Y automáticamente activa el modo reciclaje de aire. La función de eliminación de olores reduce los olores desagradables en el habitáculo. Esta función está temporizada y se detiene automáticamente tras unos minutos.